Una más Mirala como se siente Ay que se siente caliente Mirala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a limpiar Venga aquí, prende en camela La disco está de venta Un chupito pa' aquí, un chupito pa' allá Toda la noche es así, no paras de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Que me tiene crazy con su flow sin igual Dime más lo que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos va en la soda Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirala como se siente Ay, que se siente caliente Mirala como se siente Yo no mi gente Estamos en I Love Reggaeton Esta noche en Stuttgart Alemania Estamos con mi gente De I Love Reggaeton Con Manuel Toda la gente fuerte Muchas gracias a toda la gente De verdad que está presente Esta noche con nosotros Adiós